El primer derecho es a que se le informe el motivo de la captura y quién la emitió. Ya el compañero Germán empezó, que fue emitida por el fiscal 49% de UBA y la ordenó el juzgado municipal penal 027 de Corte de Garacías de Cali. Igualmente, usted tiene derecho a indicar a una persona a la cual se le va a informar de su captura. En este momento, ¿a quién se le va a indicar? ¿A la señora? ¿Cómo se llama la señora? Milo. ¿Ella es? Nueve. ¿Cómo más bien? Entonces, a ella queda aquí notificada que usted está en calidad de capturado y queda a disposición en estos momentos de la Fiscalía 49 de UBA. Usted está, él tiene derecho a guardar silencio.